La señorita Denise dijo que era una buena idea, aunque me habría gustado contárselo yo mismo. ¿Y qué pasa si dice que no quiere? Estoy decidido a continuar. Voy a comunicárselos a todos. Y lo haré durante la cena. Me comprometí con mis amigos para esta noche. No puedo. Lo voy a cancelar. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie habla? Estamos hablando. Nihan no está comiendo. ¿Por qué no comes, hija? Sí como. Parece que algo está pasando en nuestra mesa. Escúchame, si estás a dieta, deberías tener un menú especial. No estoy haciendo una dieta. Pero si no estás a dieta, entonces, ¿por qué no comes? Déjame tranquila. Si ya terminaron de pelear como el perro y el gato, ¿podemos hablar de algo serio? Él empieza, papá. Él siempre está molestándome. ¿Y por qué te enojas? Él siempre te molesta. Pero ahora quiero que me deje en paz. Estoy harta de que me moleste. ¿Qué pasó? Déjela. Con permiso. ¿Y esa cara? Es que Bejlu hizo llorar a Nihal. Shh. No critiques al patrón. Se levantó de la mesa por su culpa. El señor Bejlu siempre es así. A él le gusta molestar a la señorita, pero la quiere mucho. Él siempre dice lo mismo. Yo no le creo. Qué rabia. Cálmate, por favor, Bechir. No debes hablar mal de él. El chico siempre ha sido igual. Y eso no es asunto tuyo. Cielos. ¿Qué te pasa? La gente de Adnan no habla de esa manera. Más tarde vamos a conversar sobre este asunto. El niño de la casa es Burant. Te recuerdo que hace mucho tiempo dejaste de ser un niño. Necesito caminar un poco. Buen provecho. Merci. ¿Sí? Ahora sí que no entiendo nada. Yo tampoco. Anda. Termina de comer. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Lo lamento mucho, papá. Pero no lo soporto más. Siempre anda molestando. Siempre lo hace. Siempre. Nehal, ¿Behlu es la verdadera razón de tu enojo? ¿O se debe a lo que dijo la señorita Denise? Es esa mujer. Bíter. ¿Cuánto hace que está en tu vida? No mucho, pero nos conocemos bien. Si te casas con ella, te vas a olvidar de mi mamá. Es imposible que yo olvide a tu mamá, Nehal. Nadie va a ocupar su lugar. Parece que no es así, ya que te casarás con esa mujer. Mademoiselle dijo que quieres mi permiso para esto. Esta no es una decisión repentina, Nehal. No soy tan joven como para no controlar mi entusiasmo. Lo pensé mucho, hija. Todos los aspectos. Cada detalle. Responsablemente. Sé que te preocupa, hija. Crees que esto es una aventura, pero te aseguro que no tiene nada de eso. No me importa. Bueno, si piensas que no tengo derecho a ser feliz, entonces... estaré triste. Cerremos el tema aquí, si tú quieres. Piénsalo. Trata de verlo de mi punto de vista. Luego volveremos a conversar. No hay apuro, mi amor. No hay apuro. No hay apuro. No hay napurah. No hay apuro. ¿Qué pasa? ¿Vas a cobrar el dinero mañana? El dinero está en el banco y se cobra el día siguiente. Por fin tendremos un respiro. ¿Cuándo vas a llamar al señor Adnan? ¿Vas a llamarlo, no? Es tu turno. ¿Cómo estamos hablando de dinero? Se te viene a la mente el señor Adnan, ¿verdad? Debes llamarlo tú para asegurarte. Estoy tranquila. Él me eligió a mí. Es lo importante. Sí, eso es muy importante. No me mires así. Solo estoy aprovechando lo que la vida me da. ¿Qué pasa? Buenos días. Bonjour. ¡Semilé! ¡No olvides de regar las flores! Sí, ma. ¿Regaste las flores de tu cuarto? No. Buenos días. Buenos días, mi niña Nihal. ¿Mi papá está despierto? Sí, señorita. Está en el taller. Falta algo, mi rayito de luz. Aquí. No se ha despertado todavía. Buenos días. Buenos días. Papá, siempre vas a amarme, ¿cierto? ¿Pero de qué hablas, Nihal? Por supuesto que sí. Aunque te cases, ¿me vas a amar tanto como hasta ahora? ¿Lo prometes? Por supuesto. Promételo. Lo prometo. Escúchame, papá. Si tú juras que nunca vas a dejar de amarme, te doy permiso para casarte. Hija, te amo tanto. Yo también. 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 ¡Gracias!